¡Hola! ¿Puedo molestarte un momento? Pierre Beaumarchais, escritor diplomático Yvon Vivant, me dijeron que podrías ayudarme. Los censores públicos controlan nuevas obras, incluyendo una mía. Pagaron a un crítico para que su opinión fuese negativa y planean censurar la producción. ¿Podrías robar su crítica antes de que la publiquen y censurar a los censores? ¡Eh! ¡Vuelve aquí con eso! ¡Oh, ladrones! ¡Quién no detenta! ¡Eh! ¡Vuelve aquí con eso! ¡Oh, ladrones! ¡Quién no detenta! ¡No! 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 ¡No!" ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Se ha avisado! ¡Se ha avisado! ¡Se ha avisado! ¡J'aurai venido! ¡Señor! ¡Quién es el bello coca! ¡Quién es el bello coca! ¡Quién es el bello! ¡Ah! Esa es la ocasión para ti.